La selección de Honduras ayudará a Ecuador a prepararse para la Copa América. Será el último duelo de la bicolor y lo enfrentará solamente con jugadores de la Liga Nacional y un legionario que es Brian Roches. Hay enormes diferencias entre ambas selecciones, desde lo futbolístico hasta lo económico. Ecuador ha crecido mucho y ha exportado a varios futbolistas que ahora juegan en las mejores ligas del mundo y sobresalen. Las diferencias son bien marcadas. En cuanto al valor de cada selección, Honduras vale 17,55 millones de euros de acuerdo al sitio especializado en transferencias Transfer Market. En cuanto a la selección de Ecuador, tiene un valor de nada más y nada menos que 229,30 millones de euros. Una diferencia abismal, amigos. Una diferencia tremenda entre la selección sudamericana y los centroamericanos. Ahora, en cuanto a los futbolistas más valiosos, en el caso de Honduras y los que estarán en este partido amistoso, ninguno supera el millón de euros. Andy Najar tiene un valor de 400 mil euros. El jugador del Olimpia es el más valioso por parte de Honduras. También está Brian Roches, que es el único legionario que juega en la segunda división del fútbol de Portugal con 400 mil euros. Y el tercero más valioso es el portero Edric Mengibar, que tiene un valor de 325 mil euros. En el caso de Ecuador, hay muchos jugadores que han elevado su valor de una manera impresionante. Moisés Caicedo, futbolista del Chelsea, uno de los jugadores que sorprendió a todos por su venta al conjunto inglés y por su valor, siendo considerado uno de los jugadores más valiosos de la Premier League. Moisés Caicedo vale 75 millones de euros. Y amigos, ese es el valor, de acuerdo a este sitio, del talentoso mediocampista ecuatoriano. El segundo más valioso es Piero Incapié, defensor del Bayer Leverkusen, uno de los mejores del fútbol alemán y tiene un valor de 40 millones de euros. Y el tercer más valioso por parte de Ecuador es William Pacho de Leintracht Frankfurt, 35 millones de euros es el valor de este joven defensor de 22 años, que fue incluso puesto en el radar del Real Madrid. Y esas, amigos, son las enormes diferencias con las que cuenta Ecuador y Honduras. Hay una abismal diferencia entre ambas selecciones, económica y futbolísticamente hablando. Ecuador es superior en todos los sentidos que la selección de Honduras. Y bueno, vamos a ver los futbolistas del ámbito local cómo superan esta difícil prueba que van a enfrentar este próximo 16 de junio. ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿Podrá Honduras, con mucha inferioridad, hacerle daño a esta selección de Ecuador? Dejámelos saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video.